¡Gracias! 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 El momento de llegar, ahora res importa, no es de lo pasado, todo el tiempo esperado tiene importancia. Ahora, soy tú y la madre de Dios, el tuyo momento, el que generamos, la reina de la falla de la mano de Dios. Así te es, madre de Dios, a Yasmina, al viaje galindo, fallando mucho de Ingenier y Josep Silera, Pío Nou, fent la segunda ofrena de flor, dejando en sus flores un tronco del seu amor, un tronco del seu dolor, un tronco del seu port. Yasmina, al viaje galindo, fallando mucho de Ingenier y Josep Silera. Ingenier y Josep Silera Ingenier y Josep Silera, abracet en el terreno, com sea galindo, portando los nuestros amigos para que aprendan ese camino que ven desde la vuestra demandación, al espejo de la mano de Dios. Abans, la Comisión Infantil de Camila Alma Castell de Pujera, que es porta a Nora Martínez Cuadro, fallera mayor infantil, acompañada de la López Benet, president infantil de Camila Alma Castell de Pujera. Ingenier y Josep Silera, que es porta a Nora Martínez Cuadro, fallera mayor infantil de Camila Alma Castell de Pujera. Davant de la mano de Dios, ahí la tens, la tens de cara a tu, mirante, demanar-li todo lo que vulgui. Es el momento que desitjada, no a Martínez Cuadro, fallera mayor infantil de Camila Alma Castell de Pujera. Y por fin, están en la mano de Dios, los falleres, los falleres de Camila Alma, arriben emocionados, pues ves mucho el tiempo que volían estar así, en la mano de Dios, dejad el su amor, dejad la su estima, y desporten a Rocío Benet Luque, fallera mayor, que al buen evento muy macho te deca a plorar, plorar emoción de una dada valenciana que sentís, a no que senten los reinos de cada espona de la falla, al arribar de la actitud. Rocío Benet Luque, ahí la tens, Rocío, os miles de tot, resta importancia ahora, lo pasado, pasado está, es el teu momento, el momento que arribes con reina de la falla, al pez de la mano de Dios, los falleres, los falleres, los falleres, fallera mayor, de Camila Alma Castell de Pujera. Música 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 Y en esta tarde no lo he conocido más al Medellín Ucci, y en lo sé solo vico, síndico, mucho día. Ahora, buenas y malas, señales, señales, tíos y tíos, que por él, el Medellín Ucci, la mano de la nuestra planeta, que es el honor, la señora Bernadette Ucci. Isabel Martínez Doménez, fallera macho infantil de José Soto Bicó, síndico, mochorín, acompañada del seu presidente, Miguel Ángel Villarroya Velasco, representante de la chicaia de la falla. Ahí está Isabel, el momento de rebar en la relleta de la teva falla, davant de la nuestra planeta. Es el momento que, en sus señales, per fin está davant de ella. Abans Isabel Martínez Doménez, fallera macho infantil, y Miguel Ángel Villarroya Velasco, presidente infantil. La plaza de la Madre de Déu es plena de emoción, es plena de sentimiento, es plena de valencianía, es plena de amor para la nuestra planeta, la de los falleres de José Soto Bicó, síndico, mochorín. Que arriba en el escontante donar guarda de honor a Estefanía Doña García, la segua fallera macho, que poquet a poquet arriba, al peus de la nuestra cheperudeta. Gracias. 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 Estefanía. 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 Doña García. Fallera macho. De José Soto Bicó, síndico, mochorín. Gracias. 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 Querida García. Vacanía. Educación, profesores, feministas, embolistas, utilizando las más plantes de exportación, adentro de las plazas, que sigan los estos Bloomenses, Garcíafe. Paran él para tener menos de esta casa con él, pero ya en el que nos díais, en Márquez, Abad, Miramarvadeu, y lo que bonito es chiquita, está en la ciudad de los ciudadanos. Esta profesión infantil de Popín Navarro curricular de un chiquet que es el representante de toda la chicaña. Hubo escartí faude, presidente infantil, porque los chicos también quieren expresar su amor y su devoción por la Nuestra Mare de Déu. Como también hará la falla de la mañar infantil, Daniela Martín de la Plaza Herba, en la que es Daniela la Mare de Déu. Daniela que arriba en un sonriure de orella a orella, contenta y feliz, porque por fin está así, está davant de la Mare de Déu, con reineta de la Comisión. Daniela Martín de la Plaza, mira a mano del dedo, te reparica esta chiqueta, mira que es un cluro todo con él, mira que el suyo está muy impresionante. Daniela Martín de la Plaza Herba, falla en la chicaña infantil, dejó aquí en la barra curricular, davant de la barra del deuda de San Parás. Daniela Martín de la Plaza Herba, falla en la chicaña infantil, dejó aquí en la chicaña infantil, dejó aquí en la chicaña infantil, dejó aquí en la chicaña infantil. Daniela Martín de la Plaza Herba, falla en la chicaña infantil, dejó aquí 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 De 90, pañeros y falleros. Bola de 90, coros, batean en el mateix temps. Y de sonar, contés y de ser, está a la balda de la maneta. Y portar a Mónica Matamoros-Ros, fallera machón de Joaquín y Navarro-Tarrigo. Mónica Matamoros-Ros, fallera machón de Joaquín y Navarro-Tarrigo. Que el bon llagón de Déu trenca, plorada, emocionada. Hi ha un llibre d'emoció, hi ha un llibre de valenciaria, hi ha un llibre de sentiment, hi ha un llibre d'una bona valenciana. Mónica Matamoros-Ros, fañera machón de Joaquín y Navarro-Tarrigo. Mónica Matamoros-Ros, Mónica, per fi ha arribat, ahí estás, ahí la tens. El moment sombre ha passat temps, s'ha fet llant, però ara res importa. Sou tu i la mare de Déu, una frente a l'altra, ahí la tens esperant dels teus flors, el teu amor i el teu perillo. Mónica Matamoros-Ros, fallera machón de Joaquín y Navarro-Tarrigo. Fent la seva parella de flor, a la mare de Déu desesperada, deixant el teu port per a la nostra marella. Mónica Matamoros-Ros. Mónica Matamoros-Ros. Mónica Matamoros-Ros. Mónica Matamoros-Ros. Mónica Matamoros-Pere. Mónica Matamoros. Como ya tu l' stretched menos pongas. Mónica Matamoros-Ros. Jara Justes Pérez, fallera, macho, infantil. 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 La Comisión de Freyjoza va a triar a Candela Ríos González para que fuera la seua fañeleta Machón y Fandil y a Mario Marchilán Bajestet para que fuera el presidente Chiquet. ¡Aván, Candela, tenso la mano de Déu y la mano de Déu y la mano de Déu y la chiqueta tan bonita, ¡quién en Chile el vestido de blanco, paisat del céu, que la portada del seu amor y la seua estimada, nuestra mano de deudos de San Marat, Candela Ríos González, pañelera Machón y Fandil de Freyjoza Rodríguez, pintor Cortilla, ¡fén la seua ofrena de flor a la mano de deudos de San Marat! ¡Gracias! 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 a los senadores Dolores, pañero, machón y fangil, arzobispo, o la enchea, San Marcelino, fe, la asegua, o fe, la florada. La asegua, la asegua, fangil, fangil, arzobispo, o la que es sa marte minyó a fer la nostra fena de amor a la madre del déu de los emparados. ¡Gracias! 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 por el su presidente Ramón Aznar Hernando. Torres de Galonía, micrófono a la Basílica, por favor. Está aquí. I tres, davant de tu, Mare de Déu, en la comissió major de Carolina Magalés, mitjógrafo Pasqual de Alar. Arriben emocionados, arriben emocionados, arriben a un punt d'on fa molt de temps que volien estar i que avui per fi estan. Davant de la Mare de Déu, acompanyant i acarronant a Carlota Fernández Domínguez, Fallera Machó, de Jerónimo Magalés, litógrafo Pasqual de Alar. Carlota Fernández Domínguez, Fallera Machó, de Jerónimo Magalés, litógrafo Pasqual de Alar, la PAN de la Mare de Déu. I sempre veig, Carlota. Ese moment de aquí arribar, ese moment que pareix que no arribaba, y ese moment que ya es posible. Ara, esta importancia, lo pasado que está pasado, ara, sou tú y la Mare de Déu. Ella y tú, una de la Mare de la otra. Tú, con la China de la Tebozaga. Ella, con la China de todos, en Valencià. Aba, Carlota Fernández Domínguez, Fallera Machó, de la Camisión de la Freya, Jerónimo Magalés, litógrafo Pasqual y Amada. El carrer de Caballés, viaja la segunda entrada, la falla, San Vicente, Amparo y Turbi, del sector, Frenco-Berta. Avante esta comisión impartir y la toma el servicio total de la ciudad. Arriba ahora el momento de la frena de la carrera mayor infantil de esta profesión, Vitanza Orién González. Acompañado del Seu Presidente y Partido, Samuel Luján II. Ahí te incitaste el Teúlumén, el Mumen de la Troya Ofrena. Plena al cabez de caballés, esta bonita comisión de la calle San Vicente, Amparo y Turbi. Amb diálogos en el sur, arriben estos fallers y falleres que tan de temps esperaban esta desigiosa ofrena. Y esta bonita ofrena, la relleta de esta comisión, San Vicente, Amparo y Turbi, Corea Fernández Sánchez, arriba a hacer la ofrena a la nuestra madre des desamparados, a la patrona de Valencia. Se supone que Manu tiene que venir en primera cultura. Amiágenes al sur, arriba a la plaza de la madre de Belén, hecha bonita, cañera Corea Fernández Sánchez. Esa bonita es la primera que sale, ahora por ahí. El carrer de caballés, ya va, la segunda entrada, esta falla, la falla Montesa-Doctor Zamenó. Han hecho chiqués, hechos pares, hechos pares que duelen de la traducción, a la vez, la traducción de la España. La voluntad de la cruz, tan esperada de la ciudad, y por fin, ha robado el barco de Belén. ¡Gracias! 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 Esta comisión le ofrece a la Nuestra Patrona dos canastellas preciosas en agraimiento al Seu Reignado, en agraimiento y devoción que le tienen a la Seua Patrona, a la Nantes de Santaraz. Continuemos con este trabajo tan bonito de dones de esta comisión de Manuel Arnau, creen libertad, elegantes, emocionados, impecables en el Seu desfile, arribando con los ojos emocionados con sus mascarillas, sonrían y miran al cap de la mano de Dios, la Seua mirada, recordada por siempre en una ofrenda excepcional. Concluís esta comisión a esta señora, acompañada de todos los hombres de la comisión, junto a la banda de música, San Francisco de Paula de Bordaite. ¡Ven en el carrer de Camarena, esta hermosa comisión del sector, la Creuco Verde, Plata, Segovia, Avelina, Doctor, Tomás, Sala! ¡Ven en el carrer de la maestra, la Chiqueta! La chiqueta, Carmen Gavas Bucuro. El ser presidente infantil, Hugo Ceballos Bucuro. Arriben estos dos chiquets emocionados, mirando a la rostra patrona. Continúa la comisión macho de la Plaza Sebovia, avenida del doctor Tomás y Sara. Estas bonitas parejas, desfiladas de forma impoluta, son bien emocionados. Es el vostro momento. Pleneu la plaza vosotros. Esteu destinados a soles, davant de la Barre de Déu. Ambiágenes al sur, arriben. Les chiquets, señoras y señoretes de esta comisión de la falla Plaza Sebovia, avenida del doctor Tomás y Sara. Y ya arriba la plaza, evocenada en un río de llágrines, eixa reina de esta comisión, la fallera macho Aranzazú Hernández Rivas. Aranzazú, ahí tens a la mare, ahí tens a la leche, a la patrona de Torches Valencianas. En este momento, solo es espera tú. La plaza es plena, para que la mires, para que la voltes y la trobarás de cara. Amb el suiz, puedes emocionar y puedes demandarte el que mulles. Ahora sí, arriba del teu momento. El momento más esperado del teu reinar. Ahora sí, tras meses de espera, Aranzazú Hernández Rivas entrega el seu reino como frena para ver si les desamparás. El sol del talal de Rosena dóna part al primer preceptor que fará la teva genera a la carrera de la Mar, Marillanes i Plaza del Mundo. És el preceptor del pla del Regal i Benímenes. Y por la mano, la volucionada, y con esto, mitra y un reino. Y por la mano, la volucionada, y con esto, mitra y un reino. ¡Vamos a ver el cabell de Caballet, en el sector del Sinal Sant Francesc, en la pana Cuarta Palabar, avante esta comisión de la pana Cuarta Palabar. Arriba al sextel de la Mara Irene, obtec, trasero a Frena, la panera Pachor, la reineta d'esta comisión, Àfrica Rodríguez González, acompañando al presidente infantil Álvaro Herrero Iniesta. Esa comisión,ých!! La que avanza pel carrer de Caballets, front a la segunda patrona. Ahora sí, ha arribat el nostre momento. Són dels primers del sector que arriben a la praxa, y a esta ofrena han esperado efectos, estes boniques parelles que formen la comisión de la falla. Cuart i Palabar. Bueno, también estamos haciendo su ofrenda en la Comisión Infantil de Padre Aguero y Enrique Navarro. Hablamos, chiquetes y chiquets, hacer la nuestra ofrenda y dejar testimonio del vuestro amor. Yo sé que igual no tenéis fallecita mayor, pero sí que tenéis, sé que tenéis un presidente infantil, el que diuen Ramón, García y Torica, y que representa a todos y cada uno de los chiquetes y chiquets de la Comisión. Hablamos, la Comisión Infantil del Padre Alegre Enrique Navarro. Continuemos en la Comisión Machor de la Falla Cuarta y Palomar, amb una elegancia y emoción, amb una instrumentaria impecable, elegans, unos goles que acompañen a la reina de la seua Comisión. Ahora sí, ahora es el segundo momento, ahora es fallera mayor de la Falla Cuarta y Palomar, la señorita Carla Julia Fernández. Y hasta arribar, en la banda de la Madre de Déu, la fallera mayor de Padre Alegre Enrique Navarro. Ella es Andrea Torres y Capella. Andrea, el momento de arribar, ese momento, que parecía en la Madre de Déu, que parecía que se llargava en el temps, ahora resta importancia. Ahora sou tú y la Madre de Déu, una davant de la otra, la reina de la falla y la reina del céu. Andrea Torres y Capella, faller mayor de Padre Alegre Enrique Navarro, ten la ofrenda a la Madre de Déu. ¡Qué bonit, Jesús de Carla! ¡Ey, Jesús, que se asomen per darle la mascareta! Guapísima, emocionada, porque arriba, en el té un bonet, el gobel de esta ofrenda esperada. Guapísima, emocionada, Guapísima, emocionada, y el ganador, 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 y el ganador. Y atrevés la comisión infantil de Padre General Fernando Segurápolis Flores. Cada vez, el menudo, la comisión. El 10, de compaña de la fortaleza de la chocación infantil, Ainhoa, Yuc y Pastor. Las dones de esta comisión avancen por el carrero de caballeros emocionados, miren a la patrona de Valencia, a la reina de Toches Valencianas y perfil, arriba el modelo de esta chiqueta, de esta señorita que arriba, a Ferla se cofrena, Mónica Carreño y Adelar. 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 Oficвойáo de Adelar. Mónica Carreño y Adelar. un trascendente un fort y de la tercera estima a la madre de Dios de mis amparados Carolina Herrero Angente Cañera Machón Infantil de Menéndez Pedrallo a mi abogado de Cataluña Entrega a la señora Machón María Pablo Enrico Pérez en una mesura emocional y en el ánimo y en la seoma de fecha plena en esta tránsula de ánimo y de goción y de devoción a índice María Pablo Enrico Pérez a la luz a la vez en el de Santana La verdadera señora la señora senadora de los cristianos con la mano de mis hermanas y la señora también de Menéndez Pedrallo y a todas las para ser un señor de la señora a la mano de la señora Fuente en que es la hora de la madre de él esperanza de su voz esperanza de su poder en Dios esperanza de nuestro espléndome esperanza de una vación esperanza de tres sentimientos la otra partida de la Fuente bañera machón de la falla de menores y penales avinguda de Cataluña la falla de la bicicleta Aníbal a la sierra en la plaza de la Frente la falla de la cruz con dos cuatro de la paz Aníbal a la sierra en la plaza de la Frente la falla de la comisión que va a la venería a la sierra de la Frente y penales a la cara de la Frente y penales en una hora una despegada por esta propuesta de exposición de Valencia Daniela Machón infantil de la Frente de la Frente de la Frente y penales y penales y penales en la comisión que va a la falla antiga y penales y penales la falla de la palabra emoción y sentimiento de los sembran de los españoles y españoles de esta comisión de los sembran de Carolina Almena y Núñez fallera mayor y infantil la viva la seua frena el presidente infantil Álvaro Pastor Martín a Don Tobillet que le dió a la madre tres esos son los meus desichos los meus agradecimientos ahí venimos estos dos chiquets de la falla pie de la cruz Juan de Vilarrasa Candela Primera de Quistel y Álvaro Pastor Martín Carolina Almena y Núñez fallera para ser infantil de la santa de la parada que entreguen de reunir de reunir no premez no premezca que tal chiqueta porque se convierte en recuperar toda la tuya vida en la mente que comprena de la nueva parte de la santa de la santa de la santa para que sigan el padre que me va y tengo para leer el nena y Juan de Quistel Amigo tengo que te quiero vivir estos han para con para que sigan todos a de la santa de la santa y machos de esta comisión que no le alante de la Panamá que lo que diré el centro del centro de la santa 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 Sardín, no tengo por de plorar. Y sus agribes que podéis captar con sus ojos son ágrimes de emoción, son ágrimes de sentimiento, son ágrimes de valencería. Tiene una palabra valenciana en el pez de la mano de Dios con regla de la suya comisión. Sardín, Líder y Lúder, pañales mañuel de la falla del Palau. En figas en la sedent, a la mesa. La imatge preciosa del carrer caballés, de esta comisión, pendores perfectamente vecines, jugales y demás que están a llevar de la falla bolsería cross A. Por nada, pereza, pañera, macho y fácil, Carla Vicente Alonso. La cárcel de la compañía, el presidente García Ruiz, el chiquet, son papel, el grupo de la muestra, el otro papel, la felice generación y aceleración, la devoción de la Nostra. La comisión, el chiquet, Marta Gregorio de Rodríguez. La comisión, el chiquet, la chiqueta Marta Gregorio de Rodríguez. Arriba a la plaza de la Nostra. La comisión, el chiquet, la testimonio de la Nostra. lamoon de la Nostra. y a hacer plorar, de plorar antes de ser primer de Moiseo. El piso muy bien que parecía que podía llevar a la sección del tren y desde la regla de la falla, de abajo de la madre de Marta, Gregorio y Rodrigo, la guerrera machón infantil de Molinera, de Valla, per la seua ofrena, acompañada del seu presidente César Navajo y Domínguez. Se apropa ya la fallera machón infantil de la pedida de Loest, los bellos de esa chiqueta bonita. Núria Fernando igual. Ahí tienes Núria, a la barra de los desamparados. Ahí puedes mirar a la madre, porque estaba esperando. Después de dos meses, ahora puedes hacer la tuya frena. Hoy la plaza es para tú, es el tuyo momento. Núria, disfrúta-lo. Pues también. Arriba de la plaza ya la comisión machón de Molinera y Alboranya. En caras emocionadas, en sentimientos, en valenciania, en esas ganas de robar perfil on volem estar el fallero, davant de la nostra maneta. Deixar-li el nostre honor y la nostra estima, y también acompañar a la vostra reina, a la vostra fallera major, a Laura, Valero y Narcía, pañera major de Molinera y Alboranya. Con mayor día pasado, el carril de caballeros esplena en un día de ofrena, y juicio frena, a esta falla, Avenida de la Eix, a mones parelles preciosas, elegantes, que arriben a todos los suces, que les dejo a la Eix, porque no esperaban arribar a este momento, en el Senado de la Eix. Así que vi a estas señoretes de la Comisión, Avenida del Oeste, es que chiquités. Laura, el momento es normal. Parecía que me hayan arribado a este momento, pero ya estás ahí. Estás davant de la mano de dedo. Eres la reina de Molinera y Alboranya, fuerte de este de los flores, fuerte de este de los millóns de años, y fuerte de este de los amores a la nostra maneta. Laura, Valero y García, fallera mayor de Molinera y Alboranya, tan de la mano de dedo, fent la seua ofrena, dejando la seua flor, el seua flor, el seua flor, a la nuestra chiquitineta. Arriba así, la fallera mayor de la Comisión, Avenida del Oeste, es vellutrés María Martín Alhojer. La Comisión de la Comisión de la Avenida del Oeste, la feo que dice en el centro, a la Nasta Patrona, en una vista que plenarán en el mar, como es más, en un mes de septiembre especial. Ahí, anhelco confeccionar, con la gracia, con el ar que tiene el vestidor de la Nasta Patrona, con gran vestidor, anhelco, en este septiembre especial, en esta ofrena, a la leche de sus amparantes. Arriba así, que el carrer de Carayez, Rafael Aguillén de Castro, triadón, y San Diego Cantuá, del sector artiláceo. Arriba así, que el carrer de Carayez, da la unidad, delán de 65, de la unidad de carayez, aquí, un 252, y un 502... Y no tenés que tener esperanza, de vivir un lugar más. Carayez, enseñándonos la emoción a la Nostra Benalla. ¡Gracias! 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 Ese momento emocional cuando la canastella arriba a la plaza de la Mare de Déu. Ese hombre que alcen la canastella y oferigen a la Mare de Déu desde San Pará. Es todos los deseos para donarle gracias en esa comisión de la batalla del Pilar, por todos los valencianos, por después de tantos meses de sufrimiento y de pandemia, en cada una de aquellas clases portaremos el record de las personas que nos han dejado en todas las comisiones de las compañías de Valencia. ¡Gracias! 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 Presidente Infantil. María, Acienza y Sánchez, Ballera y Machón, dejando su flot, control de su polo, control de la sueguera en el suflor. María, Acienza y Sánchez, Ballera y Machón, de Polo Píbalo, ciudad de Pulas. Es la Comisión Mare de Célcer, de San Parás, Bresol de la Ofrena. De ahí van a ser I ofrena la Mare de Dere de San Parás. De la falla de San Vicente y Dista Sátil, que ve un año más, una vegada más, a rendirte pleitesía, a rendirte todo el cariño que ponen los dos. Pues bien, aportar al seu cariño y al seu voler la Comisión Infantil de Vicente, Sánchez, Tello y Chile. A van, chiquetes y chiquets, a ferro de sofreres y acompañar a Pamela Fernández-Berdegal, Fallera, Machón Infantil, acompañado del President, Pau, Félix y Púz. Coqueta, 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 escorre, gris de mesión, el suizio oberto de Goma Bon, un cartón de los 10 de la Avellera, de la Mare de Dere de San Parás. Son los condones de la Comisión de la Falla de San Vicente y Dista Sátil que van a renovar una vegada más. Desde el año 41, la suya presencia a la plaza. Así tenemos Mare de Dere de San Parás. A Patricia, Tobacho y Juan, una remonica fallera mayor, que van a renovar una vez más, una vegada más, el seu amor filial a la Nostra Mare de Dere de San Parás. Con remonica es Pamela Fernández-Berdegal, Fallera, Machón Infantil, de Vicente, Sánchez, Tello y Chile, que veis a los egos flores, rizón un beset y veis a ellos el seu coro. Pamela Fernández-Berdegal, Fallera, Machón Infantil, y Pau Pérez Puch, Presidenta Infantil, representante de la chicaga de Vicente Sánchez, Tello y Chile. ¡Verdad! 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 de los flores, de nuestro amor, con la natura patrón. Arriba que el caber de cada 10, clara la plaza de la mamera, esta bonita falla, el sector final san francés, la falla Rivera Convento de Santa Clara, y falla la segunda entrada, emocionada, guapa y heredal, acompañan sus pares, la chiqueta Nora Ruiz Montal, acompañada también del presidente infantil Miguel Ángel Pérez Valles. Esther Zabalazala, guapa, compañera mayor de Vicente Sancho Tenechilla, que ya ha llevado de verdad, ya ha venido de verdad, de emocionada, de feliz. Esther Zabalazala, a la mano de Dios, a la mano de Dios, la reina de la falla y la reina del ser, una fruta patra, el momento de escuchar, Esther Zabalazala, guapa, pañera mayor de Vicente y la vieja actor, el primerbuch de salvación, God아니ona, guapa y la reina de la Luciana de Valles. Esther Zabalazala, guapa, compañera mayor de Vicente Sancho Tenechilla, deagedanimar, la plata fingertips a la reina de la finalidad, y agracatilar, de la feja salida, basa la� Municipio Sor occurredó a tra weakling, desmantilada, qui me ha commitment, a 01% de la niete gym, a 3% de laיז, lo pumpable de la fea, 10%, un 9% de la reina de Vicente, a una ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias! 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 La Comisión Femenina de la Falla, Mestre Víctor Mariano Rivera Espeu, de la Madre de la Sombra. E ese momento, desde allá del principio de la venguda del suco, ha regal. Ha arribado ya de la Navarro de Ferrer, Padre, Fallera Machos de la Falla, y el carrer de Mestre Víctor Mariano Rivera, ha arribado ese momento, en que estaba desejando y que volía, ha intentado la Seguro Mariano. La Comisión Femenina aprofita ahora y emana todo lo que venga, para la propia Comisión de la Tego Familia y para todos los valencianos. Espero que la Madre de la Comisión de la Sombra de Mérida, con los compañeros de la Sombra, y la Madre de la Sombra, y el otro amado de la Federación, a la Madre de la Sombra. La Comisión de la Sombra La Comisión de la Sombra de Mérida, La Comisión de la Sombra de Mérida, y el otro amado de la Sombra de Mérida, Presidente Infantil de la Comisión Bloch-Platxa, Manuel Pilar Peidó, de la Sombra de Mérida, y el otro amado de la Sombra de Mérida. La Comisión de la Sombra de Mérida, y el otro amado de la Sombra de Mérida, y el otro amado de la Sombra de Mérida, y el otro amado de la Sombra de Mérida, y el otro amado de la Sombra de Mérida, y el otro amado de la Sombra de Mérida, ¡Gracias por ver el video! 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 desesperados. Ellos, que tan de temps esperaban, han hecho el esporte. Una ofrenda en mascareta, pero ellos no volían faltar. Ellos han hecho el esporte. Muchas gracias. La madre de Dios os lo agradezco. Y de repente, la su reñita, la su fallera mayor. Lo más bonito de esta falla, la fallera mayor, Marta Ferrer Arnero. Con los ojos expresivos, emocionados, arriba Marta Ferrer Arnero, a los peos de la madre, a la patrona de Valencia, que durante toda la Vespera de hoy y la Vespera de ahí, ha venido plenando de flores y ya la tenemos casi plena, plena de la voz y de los ramos de todos los compañeros y talleres en esta ofrenda especial y fan a la patrona de Valencia. La Comisión Ferdiniva General de la República. ¡Vale! Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Que bonita imagen. plenar de parellas single. esta plaza. acompañar a la españera mayor de esta comisión. a este bonita chiqueta. la inmaculada Noguera Fernández. y continúen de esquilar las paredes per parellas de forma preciosa, elevada, van arribar todos los españoles de la falla de San Ignacio de Lleulá, Jesús y María y la segunda reina que camina por el carrer de caballeros para llegar, para trobarse en la otra reina, pero la reina del ser que hoy nos troba esperando como a todos los españoles machos de las comisiones de esta ciudad ahora sí, arriba Sara Gómez Zornosa fallera mayor de la falla de San Ignacio de Lleulá, Jesús y María también las han citado que no es lo mismo estaba citada hasta las 10, ya me ha adelantado media hora pues a la vecina del bicho a las 14 a la de la página a la de la señora a la de la señora a 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 la señora ya se acquista a una de las fallas también de botánica la penxilla la falla Borrull socorros a la señora 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 la señora a 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 la señora